Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este repaso de la actualidad a través de Internet. Les contamos las noticias más destacadas de este 22 de julio. Les contamos que el concejal delegado de Andel, Manuel Melero, ha dado a conocer hoy que el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ha dado el visto bueno a un nuevo taller de empleo para el municipio. Aunque se está a la espera de la confirmación oficial, se trata del taller de empleo Mercedes Huertas, que pudiera considerarse como la continuación del taller AIMADIS. Este nuevo taller de empleo está destinado a 24 personas desempleadas mayores de 25 años, para formarles en ayuda a domicilio, atención al disminuido y asistente personal para la autonomía. Para poner en marcha el taller de empleo Mercedes Huertas, el Ayuntamiento a través de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico y Local, Andel, va a recibir de la Junta de Andalucía una subvención de unos 523.000 euros. Los 24 alumnos serán seleccionados por el Servicio Andaluz de Empleo y percibirán a lo largo del proyecto, de 12 meses de duración, un salario de unos 1.000 euros y se les contratará mediante la tipología de contrato para la formación. También les contamos que el alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha participado en una reunión en la que la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Giraltar, Isabel Veneroso, ha solicitado al director general de Política Exterior para Europa no Comunitaria, Luis Felipe Fernández de la Peña, y en nombre de todos los alcaldes, un trato especial para la comarca. Veneroso ha hecho esta petición en el encuentro que el director general mantuvo con los alcaldes, concejales y representantes de la administración de la comarca antes de su cita con los dirigentes gibraltareños e ingleses en una nueva reunión técnica del foro de diálogo. Palma ha señalado que en la reunión se ha hecho ver al representante del gobierno español que los pueblos de la comarca y en especial la línea y San Roque merecen mayor atención por parte del gobierno. Y la empresa Argisa ha prorrogado una vez más y hasta final de septiembre el cambio de titularidad gratuito de los recibos del agua. Aunque hace unas semanas Argisa, concesionaria del suministro de agua en San Roque, decidió ampliar hasta finales de agosto su campaña promocional para realizar de forma gratuita el cambio de titularidad de los contratos. Ha sido tal el número de interesados en sumarse a esta iniciativa que la empresa mancomunada va a prorrogar de nuevo su vigencia, esta vez como decimos hasta finales de septiembre. Esta gestión se puede realizar de manera telefónica a las 24 horas del día o acercándose a las oficinas de Argisa en la calle Siglo XX. Para figurar como titular, inquilino o dueño del contrato de suministro, el interesado deberá presentar fotocopia del DNI, así como de las escrituras de propiedad o, en su caso, de ser inquilino de una vivienda en alquiler, el contrato de arrendamiento con la autorización del propietario. Y es el momento de ofrecerles la información del tiempo. Les ofrecemos el tiempo previsto para las próximas horas. Los cielos estarán despejados con alguna bruma matinal. Las temperaturas se mantienen entre los 21 de mínima y los 31 grados de máxima. El viento en el estrecho soplará de dirección variable. En el resto de España, cielos despejados en la parte sur de España. En el centro y norte de la península, intervalos de claros y nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 35 de máxima y los 6 grados de mínima. Pues con la información del tiempo ponemos punto y final a este repaso de la actualidad en internet. Ya lo saben que pueden seguir informados en la web municipal sanroque.es y pueden seguir nuestra programación completamente en directo en multimediasanroque.com Gracias por su compañía y hasta mañana.